bienvenidos todos a un nuevo vídeo esta vez de brawl stars el día de hoy vamos a traer un vídeo en el que estamos fueron todos contra uno en este día de hoy estaremos jugando yo con un suscriptor que es octavio gamer y su amiga que es luna bueno él invitó ya que chale no había gente para hacer el vídeo en fin estaremos jugando todos contra uno y estaremos usando un combo así un poco aleatorio y estaremos cambiando quizás así que no hay nada en concreto por el momento debido a que a nosotros no nos sale de los combos profesionales sin nada más que decir creo que podemos comenzar bueno vale mi estrategia es llevar a search a nivel 4 para que pueda ir muy rápido y puede disparar desde lejos no manchen esa cosa hace bastante daño tengo que alejarme bueno por lo menos ya alcancé a fase 2 puedo ir muy rápido ahora ah rayos me la caja me tapa la chana ahorita no la chan no te pongas de maños ahorita no dispara no dispara no ni tanto pero está bueno la chana ahorita no suelta suelta la chana mis calzones suelta suelta me mata que 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 me mata no 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 llegar a siquiera fase 2 con search es un desafío así que bueno a ver si con fase 3 ya tenemos este rango a ver si podemos dispararle desde lejos ahhh no me di cuenta no me di cuenta no me di cuenta no me di cuenta ay 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 los frijoles los frijoles te digo a disparar lo sabía los frijoles te digo ay 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 uff no me dio y como tengo rango este tengo bastante venta ahhh pero de todas formas estamos en dificultad normal como están viendo aunque tenemos un combo decente vale todo bien ponemos carita de poco con un puño hacia arriba ok a continuar parece que luna va a jugar con algún brawler que que tenga que dar mi rango ay tenía un poco de ganas de bostezar en que velocidad tiene bueno en que fase la tiene Nani en 5 bueno esta decente todo listo todo perfecto seguimos con la siguiente dificultad la primera fue normal ahora la segunda es a ver vamos a ver difícil ok oye Nani y Surge hacen casi los mismos movimientos de brazo que mono ah me dispara me dispara bueno Nani me aleje me aleje y aun asi me dio dos disparos se supone que mientras mas te alejas menos disparos o bueno menos es la probabilidad de que te de un disparo y me dio dos señores y señoras ay dos chine 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 o no luna tenía algunos problemas técnicos hay que ayudarle ahhh no me dio no me dio bien chine ahhh necesito saber mi segunda fase oye la mascota de Jessy esta esta ayudando oye listo segunda velocidad digo segunda fase segunda velocidad como si fueran a moto no manche ok ok ya comprendo lo que quiere hacer esta luna esta mas o menos graciosa la idea graciosa la idea esta mas o menos acá vamos a interceptar a los dos 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 y tres todo oriento chévere ahhh no me dio ninguno bien jaja y ahora como estoy en fase 3 tengo rango no no yo soy el rey del gas a coco el mas mono rey del swing mas mono ya no mas alto yo no he de subir y eso me hace sufrir yo quiero ser hombre como tu de la ciudad bozata con mi nombre quiero vivir sentando no me va a aburrir oh chubi dup chubi dup quiero ser como tu chubi dup chubi dup quiero andar como tu tal como tu chubi dup 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 dificultad de nivel difícil completada parece que el luna va a decir algo we can do this vale continuamos con el siguiente nivel veamos veamos la siguiente dificultad es experto pues vale a ver hasta dónde llegamos esperamos a que dispare y con todo con todo con todo subimos un poco para poder esquivar la chan no la chan la chan la chan pero como te atreves a aparecer justo y justo cuando estoy escapando y me tapas los ojos para como para decir quién es y yo ya sé wey pero si sé que eres tú la chan y dice sí acertaste y yo digo no manches casi me muerto y dice sí pero me adivinaste y así pues hace la chan un poco un poco curiosa y un poco este un poco infantil pero divertida al mismo tiempo vamos a tratar de llevar al robot de allá arriba para que le pegue al perrito yo le digo perrito a la torreta y así perfecto tú chine listo por acá arriba por acá porque 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 me dio medio medio octavio octavio por acá hoy el robot está persiguiendo ahí está ya está ya está listo ya estaría la chan la chan por favor te calmas ya gracias la noche ya te lo pago agarre los que no conocen a la chan este pone irse a mi canal hice un vídeo explicando quién es ella y también la presentó así que están interesados este pueden pasarse por mi canal y ahí se la se las voy a presentar en un vídeo claro a mi chula no se fue no es que acercarle ayer cachorrito de luna a sube sube la chan la chan suelta suelta la chan por favor no 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 la chan la chan por favor estoy estoy en pleno vídeo no 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 esquiva 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 o le toro y salte muy temprano tenía que saltar puesto con esta disperación no vamos a ayudar al cachorrito vamos 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 si se puede 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 aaa me muero no me morí no me morí esto es una bendición de arcios soy bienvenido en el reino de arcios aaa bueno igual aún sigue el cachorrito ahí échale 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 ganas échale ganas échale ganas papu salto mortal toma ya tremenda esquivada venga 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 para eso tengo rango hay 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 Ah, morí La decepción, la traición, hermano Ah, no, no te mueras Ahora voy lento, lo malo es eso Ahora voy rápido No, no, no Por lo menos ya tengo la segunda fase Que la segunda fase es velocidad Ah, vamos, corran, 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 corran Si se puede, si se puede, si se puede Ah, corran Bien Tercera fase, ahora tengo rango Uff, uff, uff A ver, acá está, por los pelos Uff, a ver, ¿qué dicen? It's Spawner's turn It's Spawner's turn Lo cargamos básicos y esperamos Ah, me va a dar eso, 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 me va a dar eso Siguiente fase, velocidad Ah, me morí No manchen Ya tenía mi segunda fase, wey Me gusta mi segunda fase, wey Y me la quita, wey Eh, ¿qué pasó, Luna? Estuvo bajo, me parece O no sé Pero por un segundo se detuvo completamente Ah, me muero Me voy a quedar quieto, ahí está, solo para que me dé un disparo, si es que Si es que me va a dar los disparos, por lo menos que solo me dé un disparo Ay, me muero, me muero Me muero, me muero, me muero, me muero Uff, me salvó Ay, me muero, me muero, me muero, me muero Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Para los que no comprendan que dije, campequi significa... Algo así como que... Perfecto o limpio, algo así más o menos Si no me acuerdo Ay, pero por qué a mí, señores Salto ¡Pum, baby! Y sobreviví Ah, este sí me mata No, sigo vivo Chévere Tengo la segunda fase de velocidad ¡No! Me va a dar, me va Hay alguien viéndonos Por la siguiente fase Si yo sí me tengo que poner a Max Porque Está intenso El modo Uy, eso casi te da Seguiré Vamos, vamos, vamos Segunda fase Me voy a quedar quieto Solo para que me dé uno Güey, pero me dan los dos Si me quedo quieto Me dan los dos Si no, también Hagamos Cambios De De brawler Elijan otro No pasa nada Ok Elijan otro Otro brawler Yo me voy a elegir A Max A ver, vamos a ver Luna va a elegir A Bo Octavio va a elegir A B Ok A darle A darle Oh, sí Aunque no lo notaron Ese fue un bostezo Con Con un poco de grito No sé si se notó mucho Laxchan Laxchan Ahorita no Laxchan Por favor Pervertido Ahorita no Modo pervertido Ahorita no Laxchan Te calmas Por favor Modo pervertido Ahorita no Por favor Laxchan Discúlpame Pero ahorita no No permite El modo pervertido Más tarde Sí, quizás Ok Vamos a ayudarle A Bo Salgamos de acá Sal, sal, sal Sal Ahí viene A sal Ahí está Es eso Para esquivar Más A ver 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 A Todos Alokense Le habíamos puesto Para que no No corra tanto Y aún así Fue corriendo Corran 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 Laxchan Laxchan Suelta Sueltame Laxchan Bien, bien, bien Sueltame Gracias Corran Forest No, no No pasa nada No pasa nada No pasa nada Va a correr 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 Ah no Va a disparar Bueno Ah, todos Están muertos Corran 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 Pero wey No se activa la velocidad Wey, dije Vamos a correr Y no se activó la velocidad Laxchan Laxchan Efectivamente Estabas ahí Te noté Bien jugado Vamos Go, go, go Señores Y señorita 3, 2, 1 No pasa ni media Porque vamos a continuar A darle Ay Ay Nos va a dar Nos va a dar No, 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 no Si, si Jujujaja 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 Si, si Jujujaja Jujujaja Ay Casi me da Si no me activa la velocidad No me hubiera dado Hay que hacerle pasar por acá Ya entendí Ah Me disparó Y me Me lanzó el misil Al mismo tiempo Yo de eso No me puedo librar Uy Hizo que se coma Todas las abejas Nada mal Muy buena Estrategia Tengo algo No tengo sueño Yo Tengo bostezos Nomás No entiendo por qué Así como que voy a decir Tengo sueño Pero no tengo sueño Tengo Tengo ganas de bostezar Nomás Nomás Por acá Por donde está la mina Por donde está la mina Por donde está la mina Bien Corre 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 Ay La chan La chan Suéltame Suéltame La chan Suéltame Ahorita no Ahorita no Mo pervertido Ahorita no La chan Por favor Contrólate Gracias Ay el robot Se va Me mata Tengo que ir corriendo No pasa ni media No pasa ni media No pasa ni media No pasa ni media Pastel de carne Carne Es de carne Esquisito Y sabroso Como lo hace Tu madre Pastel de carne Carne Es de carne Pastel de carne El pastel El pastel El pastel De carne El pastel El pastel El pastel Es de carne Si El pastel De carne Carne Bueno ya Voy a dejar cantar eso Porque me meten copyright Ah Tu puedes Luna Corre Corre Tu puedes Luna Corre 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 Si se puede Si se puede Si se puede Estamos ya 36% Corre Si se puede Si se puede Si se puede Para acá Para acá Para acá Para acá No importa No importa Que me Que me Que me Para mí Yo puedo ir rápido No importa Que me Dame Yo puedo ir rápido Yo puedo ir rápido Ah 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 super velocidad señores y señoritas y señoras y tan mejor dicho nos tornamos por morir pero yo no quiero morirme porque yo no deseo estar en la página y no disparar ese robot la chano la chan la chan no la chan me agarro de las piernas al momento la chan me agarró de las piernas al momento de huir si voy me quede quieto no mancha discúlpeme por lo por las vibraciones es porque me olvide apagar eso de la vibración del celular quiero porque te quedaste quieto estoy diciendo que fue estoy diciendo que fue por la chan si güey la chan me agarró de las piernas y me jaló no manchen fue horrible y el celular se me cayó se me salió se me salió se me salió baba me agarró del polo me puso una pata encima de la cabeza así es un poco extraña la chan bueno vamos a usar algo porque no tengo ni la menor idea pero vamos a ver si luna tiene algún brawler que podamos hacerle combo aw no solo hago vídeo normal congelantes ¡Suscríbete al poder de la música! ¡Vamos ver qué se estábrando! ¡Vamos a explorar! ¡Luna! ¡Luna, lunera, cascabelera! ¡Por favor responde! ¡Me pongo desesperado! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 Juegue con un brawler libre Ahora veamos que dicen Una estiradita Vemos que dicen Ah Luna quiere jugar con eso Ah bueno La velocidad de Frank es rápida Ah bueno Ponemos carita de poco Y ahora Bueno dice que la velocidad de Frank es rápida Así que Vamos a probar que tal Ay me quedo dormido Por un segundo mi cerebro se desconecto No se que rayos Siente el frio baby Para los que no compren Feel the freeze Significa siente el frio O siente el hielo Algo así es normal Ay que se resbale Yo ya se que Yo ya se que al robot le gusta Matar al mas débil Así que ya esta muy débil Así que me escondí detrás de las cajas Porque ya se que Esa es una de sus debilidades Que le gusta matar al mas débil Por conveniencia Robotsil O algo así Algo Ay corre 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 Te van a dar Corre Te van a dar Luna 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 la cascabelera Y ya esta Perdón Congela 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 Wingardium Leviosa Ya esta Ah no Ah no ese es otro hechizo Me confundí Ah Congela Congela Ah Pum Ah no Se fue Se fue corriendo Ah Luna Que sucede No Ah no sigo vivo I am alive I am alive Esa cosa me va a molestar Así que lo voy a congelar por allá Esa cosa me va a molestar Así que lo voy a congelar por allá Un muchacho Es el fr矩 Es el t landmark Es el Egipto Un momento En drink Un momento ojo Te aventó mal A su Y No te acaban De M Mo No pensé que tu tanta experiencia lo sabía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa quien sabe más Por cierto lo que estoy cantando es una canción que estoy escuchando de la radio de al fondo Radio Felicidad, la música de tu muerte, digo de tu vida No te apagas, me morí Joder, maldita vibración del celular Hagamos un último intento Quien tiene a Pam con Gatlet Haremos combo de un curador Yo serenita Y otro brawler que pegue desde lejos y fuerte Octavio Pam Luna cualquiera Y Onita Voy a dejarle la vida Antes de que pase al siguiente pase O sea enojado ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No me lo veo mucho antes de que con el siguiente pase solo Ya Ya Este Yo voy a recuperar vida ¿Alguna? Me va a curar Y Luna Que Use un brawler que Baje bastante Si No ¿Alguna? Ay 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 Se me ha dormido en algunas partes Veamos que dice Y esta va a ser mi última parte Vamos a ver qué dice Luna Porque está escribiendo bastante al parecer Al parecer no se sabe Luna, ¿estás viva o estás escribiendo una biblia? Luna parece que Está F Luna está F, señores Y señoritas Arcios Arcios, ¿qué pasó? Creo que está F Ay Arcios, no Luna En la última partida Nooo Ay, ay, ay Bueno Bueno Ah, no, pero se baja dificultad maestro Pero se bajó la dificultad Pero se bajó la dificultad Vamos a darle Última partida Bueno, llegamos hasta Experto Aunque yo Aunque yo cuando estaba jugando a solas Este, solito con randoms O sea, personas cualquiera Hice el combo de Nita Pero, o sea, no importa lo que estaban haciendo los demás Yo me concentré en hacer el combo de Nita Y nada, pues bajé bastante vida Y así me pasé hasta el demencial Ahorita, antes de terminar el vídeo Este, os voy a mostrar Ah, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego Casi me da No sé, hay que salir Todo el año posible Hay que salir Todo el año posible Hay que salir Todo el año posible No importa Ay, me voy a morir Uy, pero sí Dejamos en 40% Aunque podíamos hacer más daño aún Vamos a repetir acá el combo de Nita y el oso Bueno, no se pudo Quiero hacer el combo de Nita y el oso Vamos, vamos, vamos Si se puede, si se puede Hay que continuar con el combo de Nita y el oso No importa Por lo menos para la última partida No se puede El robot baja ahora de 1000 en 1000 Ya no baja de 800 en 800 Entonces aquí no se puede hacer ese combo Vamos, vamos, vamos Vamos, Colt, tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú solo, tú solo, tú solo lo haces Tú solo lo haces, tú solo lo haces No, 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 no Yo he hecho eso Yo he hecho eso Y a mí me da tos Ya lo sabía Bueno Vamos a ver qué dice Octavio Arceos mío Arceos mío Mis cabellitos de mi cabeza De mi cabeza Saludos a YouTube Nos vemos, bro Cuídate Saludos a Octavio Gamer Y nos despedimos Bueno También se Saludos a YouTube Bueno, saludos a todos los de YouTube Grande pues Grande Octavio Gracias por ayudar Todos los que vieron este video No se pongan hashtag Saludos a YouTube Vi Octavio Y bueno Ya terminé el video sin antes decir que Aquí está Al medio Ven Abajo de mi nombre Dice puntos Max Y debajo de puntos Max Dice victorias en solitario Y abajo de victorias en solitario Dice Nivel máximo de todos contra uno Maestro Bueno, en realidad creo que B Llegó a Demencial Aunque no me acuerdo si realmente Llegó a Maestro Yo creo que llegué a Demencial Creo solo O es porque estoy en equipo Sí, creo que era porque estaba en equipo Ahora sí, a ver No, al parecer solo llegué hasta Hasta Maestro Sí, efectivamente Y nada pues Hay combos mejores Pero yo no tengo este Lo que es Los gadgets O Los Ya ver si Yo no tengo los gadgets O las habilidades estelares Que se usan así Para esos combos Pues O sea, yo conozco esos combos Pero yo no tengo personas Con quien hacerlos A eso me refiero Y nada Yo hasta aquí nomás he llegado Quizás hay formas mejores De llegar hasta Demencial Pero Ah, me falta aprender También falta coordinación Con los Brawlers de acá Y también Personas Con las que yo esté más Algo así como que Entre Entre Algo así como que Conectados Como si estuviéramos conectados Tres jugadores Y supiéramos que va a ser el otro Así como que mentalmente Tendrías que tener Tendrías que tener ese tipo De conexión mental Con otros jugadores Para poder así Hacer Juegos así Profesionales Y llegar a Demencial 10, 20, 50 No sé cuánto Será el Demencial No, pero eso Eso sí son Personas que hablan así Por Discord O que hablan así Por celular Al mismo tiempo Que están jugando Son personas Muy muy coordinadas O sea que hablan entre sí Y aparte son personas Que ya conocen Qué hace el otro Así que Uff Son 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 Leyendas Por así decirlo Pero bueno Yo llegué hasta aquí No No voy a decir que Voy a llegar más lejos Porque Imagínense pues He estado jugando Así con Amigos De aquí De Brawl Stars Pero Chale pues No se pudo Estuvo muy muy difícil Algo más que me falte decir No Creo que no Bueno Eso es todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No olviden dejar Un buen pedazo De like Además Si no están suscritos No olviden suscribirse Activen la campanita Para que si YouTube Los notifique Cada vez que yo hago Un nuevo video Porque si no activan La campanita YouTube no les va a avisar Cada vez que yo Un nuevo video O un nuevo directo Sin nada más Que decir Soy Kiron San Y nos vemos Hasta la próxima Sayonara